y ok buenos días españa buenas noches españa buenos días y es de noche son las 6 menos 20 de la mañana todavía no se ha hecho de día se está haciendo de día y hoy me voy a ver por ahí una ruta hacia nantearaya a ver si hay menos niebla y a ver cómo está por ahí recorreré algunos pueblos algunos galangáis y nada, está muy larga a divertirme, es lo que me gusta con la bicicleta divertirme bueno, aquí tenemos la pesta dejo la carretera y me voy por el barangay por el tráfico no hay por aquí no hay tráfico muchas gis de transporte de la gente con cacharros que eran pequeños de cuando los americanos y después se extendieron y los utilizan para el transporte de la gente esto contamina mucho los viejos motores muy viejos así que solo viaje continuamos vamos 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 aquí los vendedores madrugan mucho ya están vendiendo cosas pescado, frutas, sí partalizadas es una iglesia de la ciudad 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 Samba de Tlomé chicha esto es de carla continuamos aca este va cociendo a privado va cogiendo estudiantes ¿Ves? Allí dentro hay un colegio. Y este es un ven de telapia. Venta de telapia. Vamos al Barangay. Otro Barangay. Es muy temprano, son las 6 y 22 minutos de la mañana, así que no se ve a nadie. Ahí está el Monteraya, con mucha niebla. Todas estas plantaciones de arroz. Y ahí es donde voy. Pero no está clarito, solo la niebla. Mucha niebla está abajo. Así que... Aquí tenemos las estudiantes. Todas de uniforme igual. Cada universidad, cada escuela, lleva su uniforme. Así que vamos. Ya tengo para el teléfono, para internet, para 7 días. A los 7 días no llega a los euros. Así que... eso es todo. Aquí a la izquierda vemos, más cerca estamos ya del Monteraya. Se ve a la izquierda. Está la niebla abajo. Voy a pasar por la falda. Me voy a ir hasta un pueblo que se llama Turo. Daré la vuelta después y subiré para arriba. Hasta que se termine la carretera, claro. Así que esa es la zona. Esto se llama Santo Niño. Se refiere al Niño de Jesús. Aquí hay todo Santo Niño. Santo Niño es el Niño de... Cuando Jesús era Niño. Está... en una iglesia, es mucho en... en otra isla, de Sayas. Bueno, los pueblos de Santo Niño... le nos vemos. No. Aquí hay... Esto es un colegio. Vamos a vernos en Monteraya ahí. Podría ir por la Orilla. Con el sol. Y una serie muy fuerte. Para evitar que... Voy a cortar un puente. Estamos en el barangay Turu. Vamos a verlo. 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 Ahí está. Hasta cuando se está agrando se ve muy mal por el sol. Aquí se ve mejor para el sol. Para la parte de detrás. ¿Ves? Aquí tenemos otro. Aquí tenemos otro. Y antes de llegar, de terminar el versemento, hay otro. Pues no sé. Yo creo que esta subida tiene, no sé, un 12% al menos. Hay tramos que tiene más. Así que cuesta mucho. Pues ya estoy sudando, las gotas caen. Venga, hay que sudar. Aquí tenemos otro. Y más arriba. Otro y otro. Hasta 12. 12. Pero 12 no puedo seguir, creo que subí andando. Así que venía. Este es otro. ¿Qué está realizado? ¿Qué está realizado? ¿Está demasiado matandana? ¿Qué está realizado? Guay. Este es para la pera. No, pera. Pero igual la pera. ahahahah ahah 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 ya ahah ¿mecanos tienen gopro? si gopro ahah depende de gopro depende de gopro pero no hay 15.000 15.000 15.000 en España mas majal eso en lazada restaurante filipino un 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 num un i un un Hola, 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 hola. Hola, 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 hola. Hola, 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 hola. Hola, hola, hola. Hola, 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 hola. Hola, hola, hola. ¡Gracias! Estoy acercando a Magalan, aquí hay un cruce, a ver el de la moto, a ver cómo pasamos, pasamos todos a la vez, vaya a ver... Tengo que esperar, vamos, ya he pasado, a ver si puedo tomarme un buco... ¿Puedo tomarme un buco? ¿Esto? ¿Cuántos, señor? ¿Cuántos? 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 A ver cómo lo hace... Si... ¿Cuchillo? ¿Cuántos? 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no.